Muy buenas, estimados seguidores. Hoy vamos a hablar sobre pensión de viudedad, concretamente sobre la cuantía de la pensión de viudedad, cuánto se cobra. En el anterior vídeo, el publicado antes que éste, comentaba los requisitos que se precisan para que el Instituto Nacional de la Subida Social reconozca una pensión de viudedad. Quienes queráis ver ese vídeo y conocer los requisitos, os dejo un enlace en la descripción y una pantalla al final de este mismo vídeo. Pero ahora voy a centrarme en la cuantía de la pensión de viudedad, cuánto se cobra dependiendo de las circunstancias de cada uno. En el anterior vídeo también presentaba mi nueva web, elpensionista.es, un espacio dedicado exclusivamente a pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, pensión en favor de familiares y cuestiones relacionadas con las pensiones públicas de nuestro país. Quienes estéis interesados en leer una guía completa sobre viudedad que he escrito en elpensionista.es, os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo. Y para quienes estéis interesados en temas relacionados con la jubilación, recordaros que está disponible y a la venta en Amazon mi libro De cara a la jubilación, un manual que trata sobre todas las modalidades de jubilación existentes en nuestro país y además sobre ciertos derechos, informaciones, cotizaciones y consejos que ayudan a mejorar vuestra futura pensión de jubilación. Y sin más preámbulo vamos a entrar en la cuestión que nos ocupa en este vídeo, cuánto se cobra de pensión de viudedad dependiendo de las circunstancias de cada uno. Y como siempre os digo, si os gustan estos contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube. Somos ya 100.000 seguidores, pero podemos seguir creciendo. Para calcular una pensión de viudedad hay que realizar básicamente dos operaciones. Calcular una base reguladora dependiendo de las circunstancias de la persona fallecida y aplicar sobre esa base reguladora un porcentaje que dependerá de las circunstancias del futuro pensionista, de la persona que va a cobrar esa pensión de viudedad. Puede ser un porcentaje del 52%, del 60% o del 70%, dependiendo, como he dicho, de las circunstancias del futuro pensionista. Lo explicaré en este mismo vídeo. Empezando por el cálculo de la base reguladora, si la persona fallecida era pensionista por jubilación o por incapacidad permanente, es decir, en el momento de su fallecimiento estaba cobrando una de estas pensiones. Para calcular la pensión de viudedad se tomará la misma base reguladora que en su día sirvió para calcular la pensión de jubilación o la pensión de incapacidad permanente que estaba percibiendo en el momento de su fallecimiento. Y para personas que en el momento de fallecer no eran pensionistas, eran trabajadores, estaban desempleados o en cualquier otra circunstancia, hay que distinguir si la causa de la muerte fue una enfermedad común, un accidente no laboral, no relacionado con el trabajo, o una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Si la causa del fallecimiento fue una enfermedad común, la base reguladora se calculará tomando 24 bases de cotización ininterrumpidas dentro de los 15 años anteriores al fallecimiento. Eso sí, de forma continuada, no se pueden tomar varias fracciones, es decir, tienen que ser 24 mensualidades sin interrupción. Y si dentro de ese periodo existe alguna mensualidad sin cotizar, porque la persona fallecida no cotizó 24 mensualidades seguidas, en este caso no se integrarán lagunas como sí que ocurre en el caso de la jubilación. En el caso de la pensión de viudedad no existe ese mecanismo de integración de lagunas. Si la causa del fallecimiento fue un accidente no laboral, no relacionado con el trabajo, se sigue la misma fórmula explicada para casos de enfermedad común, pero si existen lagunas dentro de las 24 mensualidades puede optarse por una segunda fórmula, tomar las 24 bases de cotización mínimas anteriores al fallecimiento. Y no me refiero a las bases de cotización de la persona fallecida, sino a las bases de cotización mínimas establecidas para cada año. Este año 2023 son 1.260 euros mensuales. Si el promedio de estas bases de cotización mínima es más favorable que la fórmula explicada anteriormente, 24 bases de cotización elegidas dentro de los 15 años anteriores al fallecimiento, se puede optar por esta fórmula alternativa para calcular la base reguladora. Y finalmente, si la causa de la muerte fue una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, la base reguladora se calculará tomando el salario del último año, complementos salariales, pagas extraordinarias y horas extraordinarias incluidas, realizando determinadas operaciones matemáticas que son un poco tediosas y extensas para explicar en este vídeo, por lo tanto, os remito al artículo escrito en elpensionista.es. Os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo. Una vez tenemos calculada la base reguladora, sobre la misma hay que aplicar un porcentaje del cual resultará la pensión de viudedad, por 14 pagas y en importe bruto. Este porcentaje, con carácter general, es del 52%. Sin embargo, en situaciones más vulnerables, existe la posibilidad de elevar el porcentaje al 60% o incluso al 70%. Se puede aplicar un porcentaje del 60% cuando la persona que va a cobrar la pensión de viudedad sea mayor de 65 años y no sea beneficiario de ninguna otra pensión pública. No cobre jubilación, no cobre incapacidad permanente ni ninguna otra pensión reconocida por la seguridad social. En estos casos, puede aplicarse el porcentaje del 60% si además se cumplen los requisitos para cobrar la pensión de viudedad mínima. Como son unos requisitos un poco complejos y tediosos para explicar en este vídeo, os remito al artículo escrito en elpensionista.es, cuyo enlace os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Y finalmente, es posible aplicar un porcentaje del 70% sobre la base reguladora cuando concurran los siguientes requisitos. Que la pensión de viudedad sea la principal fuente de ingresos y se entiende como tal cuando la pensión de viudedad calculada con un porcentaje del 52%, no del 70% sino del 52%, supera el 50% de los ingresos en cómputo anual que percibe el futuro pensionista. Además, es requisito tener cargas familiares, esto es, hijos menores de 26 años o mayores con alguna discapacidad reconocida. Si estos hijos trabajan y aportan ingresos a la unidad familiar, el umbral de rentas que no puede superarse es el del 75% del salario mínimo interprofesional en cómputo familiar. Y finalmente, el último requisito para la aplicación de este porcentaje del 70% es que se reúnan los requisitos exigibles para cobrar la pensión de viudedad mínima con cargas familiares. Hay distintas pensiones de viudedad mínimas y una concretamente es la que se reconoce a personas que tienen responsabilidades familiares. Es la que podéis ver ahora mismo en pantalla y deben cumplirse los requisitos para cobrar esta pensión mínima. Como ocurría en el caso anterior, son unos requisitos un tanto complejos y tediosos para explicar en un vídeo, por lo cual, para quienes tengáis interés en ampliar información, os remito al artículo escrito en elpensionista.es donde encontraréis información más detallada y ejemplos prácticos que ayudarán a su comprensión. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy. Espero que esta serie de dos vídeos sobre pensión de viudedad os haya gustado y haya sido útil a vuestros intereses. Si es así, suscribíos a mi canal de YouTube para continuar apoyando su crecimiento. Os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.